Bienvenidos soy Rafa y aquí os dejo la historia del mapa diarise de zombies del DLC que acaba de salir día 28 para play 3 que básicamente es donde juego siempre y bueno lo veis que tengo grado para Xbox pero bueno lo tenía antes y mañana subo una medalla que da en este mapa que poca gente conoce y bueno a mi calle os lo podéis ver hasta el próximo año. Si vas a hablar con tus amigos imaginarios quizá deberías esperar a estar en una zona sin zombies. ¡Samuel! ¡Ven aquí ahora! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hacemos ahora? Nos armamos, buscamos donde defendernos, la liamos, eso es todo. No lo entiendo. ¿De qué estás hablando Samuel? Misty lo ha dejado muy claro. ¡Aceptad vuestro destino! ¡Partid de serra! ¡Sí, vamos a actuar! ¿Hemos estado aquí antes?